Este video es patrocinado por Bob Keys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 25% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales, la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak con todas las liberaciones que estuvo realizando Apple el día de ayer con iOS sin duda se nota la desesperación de ellos y es lo que yo te voy a explicar a continuación pero antes te voy a estar recordando este tremendo sorteo que se está realizando de la última versión de Watusi que son en total 100 dólares que está regalando el desarrollador en todas las licencias que se están sorteando no te pierdas el enlace en la descripción al igual que de PassFab iPhone Unlocker la posibilidad de acceder a tu dispositivo incluso cuando este está desactivado o cuando no conoces la contraseña ahora sí, iOS 12.5.3 fue liberado el día de ayer sabemos que esta versión es compatible con los iPhone 5S y con los 6 y estos equipos tienen muy buenas noticias porque el jailbreak de Uncover está funcionando sin ningún problema en estas máquinas al igual que de Quimera que también se ha actualizado y obviamente el imparcheable, el de por vida CheckRain funciona sin ningún error y los tutoriales de cada uno de ellos tú sabes que lo vas a estar encontrando en la descripción de este video la segunda liberación que realizó Apple que llamó bastante la atención fue iOS 14.5.1 fíjate, lo hizo el 3 de mayo y simplemente el 26 de abril habíamos tenido 14.5 y lo que viene a ser esta actualización es estar corrigiendo esta posibilidad de activar para que las aplicaciones te pregunten si es que tú quieres que ellas estén rastreando tu información personal pero lo que a nosotros nos importa es el jailbreak y obviamente tenemos que partir hablando del imparcheable el de por vida, el de CheckRain que es compatible con todos los iPhone, iPod y iPad que tienen un procesador a 11 o inferior hablando de iPhone simplemente desde el 8, desde el 10 hacia abajo y tenemos la confirmación de parte de Tommy que está corriendo incluso en iOS 14.6 en la beta sin ningún problema así que si lo quieres estar haciendo en esta última versión de iOS lo puedes estar consiguiendo con este tutorial que te voy a dejar en la descripción la gran pregunta viene a ser ahora ¿qué pasa con los dispositivos que tienen un procesador a 12, a 13 y un a 14? y bueno, ese ha sido un tema que he abordado desde la semana pasada desde que fue liberado 14.5 incluso en las transmisiones en vivo que hago todos los sábados y también en la conversación que tuvimos con Jeff Moon el fin de semana pasado en cada uno de estos videos y también en mi cuenta de Twitter le estuve diciendo que no actualizasen a 14.5 que tenían que estar bloqueando las actualizaciones automáticas de iOS y obviamente estar guardando los archivos SHSH y ahora este proceso también tiene que estarlo realizando en los dispositivos más antiguos porque te van a permitir estar instalando 14.42 incluso cuando esta no se está firmando es decir que vas a poder estar subiendo aunque Apple te lo esté prohibiendo y todo ese proceso sabemos que se hace con la herramienta de Future Restore y tenemos la confirmación de que la ZEP es absolutamente compatible con la última versión que ha liberado Apple así que puedes estar ocupando esta herramienta en Linux también en macOS y en Windows todos estos tutoriales están en la descripción y lo puedes usar sin ningún problema y tal como te decía recién el consejo era quedarse en iOS máximo en 14.42 y todos los consejos esta es una captura de estas transmisiones que te decía hace un rato que hago los sábados así que si tú fuiste de los que siguieron el consejo y están esperando en alguna de estas versiones o inferiores te doy las gracias, las felicitaciones vas a tener el jailbreak en el corto plazo y será entonces que vamos a estar descartando el jailbreak en estas versiones de iOS no, pero se cree que va a estar tomando un poco más de tiempo así que si eres parte de ese 25% no te sientas tan mal ¿y por qué? bueno, antes de contártelo te voy a recordar el sorteo de este tema Colors que pertenece a Daniel así que si te gusta lo que estás viendo el sorteo va a estar ahí en la descripción junto con este tema de cachetes que simplemente viene a ser Oxygen el que tú estás buscando así que si te gusta lo que está ahí en pantalla con un clic lo puedes conseguir gracias al jailbreak ahora sí, ¿por qué no son tan malas noticias? tenemos que estar analizando el contenido de seguridad que estuvo liberando Apple de 14.5.1 ¿qué significa este informe? de que si muestra lo que parcheó en 14.5.1 es que lo que vamos a ver a continuación es vulnerable en todas las versiones inferiores a este iOS incluyendo también 14.5 y todas las que ves ahí abajo en rojo en pantalla y lo que acá tenemos son dos vulnerabilidades que fueron parcheadas allí al WebKit y mira nada más la descripción porque dice que se puede estar ejecutando varios procesos maliciosos a través de contenido web que va a estar ejecutando un código arbitrario Apple se ha dado de cuenta que esto ya ha sido utilizado allí en el mundo exterior por eso lo ha parcheado y el segundo parche es idéntico al anterior así que esto huele a que vamos a estar teniendo la posibilidad de estar realizando el jailbreak a través de Safari pinchando un enlace sin instalar ninguna aplicación simplemente abriendo un link estarías realizando el jailbreak allí en tu equipo eso haría que nos olvidemos de todos los métodos para estar instalando el jailbreak a través del computador certificado de desarrollador sería realmente increíble ¿y por qué es que Apple está asustado? porque ya que parcheó esto para hacerlo a través de Safari fíjate nada más porque cuando liberó el contenido de seguridad de 14.4 también habían parches bastante importantes como puedes ver acá en pantalla que también están corriendo allí en el WebKit y cuando liberó 14.4.1 el único parche que estuvo implementando también fue allí al WebKit y cuando liberó 14.4.2 el único parche que estuvo implementando también fue allí al WebKit entonces uno empieza a decir ¿qué es lo que se viene? ¿qué nos trae 14.5.1? sin duda son buenas noticias mira también las personas que estuvieron realizando estos aportes que se los estuvieron mostrando allí a Apple lo primero tenemos a este usuario que si bien no es muy conocido en la escena del jailbreak sin duda es una persona muy activa también allí en su cuenta de Twitter así que vamos a ver si es que se atreve a estar allí liberando algo y lo segundo es que tenemos acá a un investigador anónimo y obviamente cuando leemos aquello lo primero que nosotros pensamos es en este equipo de hackers el Mother Pwner porque ellos nos confirmaron cuando liberaron el exploit del Cicuta Virosa recuerda que esta vulnerabilidad es la que permitió estar actualizando el jailbreak de Uncover y estar creando la herramienta de Taurin y fueron ellos mismos los que nos dijeron de que había una cadena para estar escalando varios privilegios a través del WebKit que obviamente iban a estar liberando a futuro así que probablemente son ellos los que han realizado esta liberación y también ellos nos dijeron de que habían tenían algo guardado allí lo que es el Pack Bypass hasta iOS 14.5 no tenemos la confirmación de que todavía han liberado este pero sin duda se traen algo entre manos y también nuestros ojos tienen que estar puestos en el chinito en Pattern porque también estuvo enviando a Apple 6 vulnerabilidades y wow uno empieza a decir si el Mother Pwner ya ha hecho liberaciones en el pasado y también lo ha hecho Pattern sin duda se viene algo muy bueno para toda la comunidad que nos permitiría hacer esto que vivíamos en el pasado la última vez que lo vimos fue en iOS 9 deslizar simplemente se empieza a hacer toda la descarga necesaria luego se empieza a hacer el jailbreak y ya Siria está allí instalado así que no son malas noticias ahora el consejo que te voy a entregar obviamente es que si tú te encuentras en iOS 14.5.1 tienes que estar bajando a 14.5 y ya no moverte más el resto de los usuarios que nos encontramos en versiones inferiores no moverse de esas versiones de iOS y tal como te decía hace un rato bloquear las actualizaciones automáticas y estar guardando los SH SH y recuerda estar suscribiéndote a mi canal secundario activa ahí la campanita para todas las notificaciones y sería todo eso por esta ocasión se despide el profe Juan Antonio en su página de Facebook que ya vamos a ser 5.000 personas así que anda dale like allí recuerda que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak acá a mi canal así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile espero mañana con otro video chao chao chau 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 Gracias por ver el video.